Triste, la verdad que lamentable. Bueno, en la Cámara están trabajando, usted particularmente, sé que viene siguiendo la cuestión del transporte en San Miguel de Tucumán, bueno, usted ha sido funcionario concejal también de aquí, de la capital. ¿Cómo ha visto todo lo que ha sucedido con el tema del transporte? La verdad que me parece que hay que dejar de emparcharla a la situación que fue agravada producto de esta crisis, producto del encarecimiento de todo lo que tiene que ver con el transporte, ya sea los recursos humanos, ya sea el combustible, ni hablemos de la renovación de las unidades. Pero bueno, son desafíos que nos presentan a todos. Se nos presenta desde quien tiene que administrarle con medio de un hogar, obviamente a una empresa. Entonces me parece que no se está dando esa discusión de cómo seguir en esta coyuntura que es la que tenemos, cómo seguir para tener un servicio más eficiente, cómo seguir para tener un servicio que le sirva a la ciudad, que le sirva a los ciudadanos. Tiene que haber una reconversión claramente del servicio, no puede seguir así. Así que de alguna forma veo que con esta última crisis que me parece que fue muy fuerte, sobre todo en San Miguel de Tucumán, esperemos que, como dirían por ahí, ya se pongan las barbas en remojo y que salgamos de esa falsa dicotomía que hay que aumentar o aumentar o aumentar y empecemos en forma integral a buscarle una solución. En una de esas materias, vine conversando con el ministro del Interior, Darío Montero, con el director de transporte, Sergio Pestey. Me parece que urge en Tucumán aplicar un sistema de cobro que hoy en otras ciudades ya se paga hasta con el celular. Se puede pagar el boleto. Ante el crecimiento de las billeteras virtuales, las tarjetas de débito, de crédito, me parece que va a ser una medida importante. Y sobre todo que la provincia de Tucumán adhiera a la tarifa federal social. Eso es lo que estamos buscando, estamos trabajando, porque incorporaríamos muchos sectores a tarifa subsidiada. La tarifa federal social, que la paga la Nación del subsidio, no solo lo tiene a los jubilados y a los docentes, y a los alumnos, sino que también tiene a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, a las personas que pierden trabajo, también tiene a los excombatientes de Malvinas, a las becas Progresar. O sea, tiene un universo. Eso no se aplica en Tucumán. Eso hoy en Tucumán no se está aplicando. Si bien es cierto, la tarifa es al 55%, si uno paga el 45% del colectivo, si llegara a aumentar en el orden de los 900 pesos, pagaría 400 pesos. Pero también hay que reconocer que en Tucumán, en el caso de los alumnos, los estudiantes, la tarifa es del 100%. Pero incorporaríamos otro sector y además desafectaríamos dinero público. Tengo entendido que con la última ley Bases también se desmonopolizó el sistema de cobro de los colectivos. Antes solo teníamos la SUBE. La SUBE solamente se podía comprar una tarjeta y recargar. Quizás, no quiero pecar de adelantarme, pero en las próximas semanas, por lo que estuve conversando, AETAD está haciendo un sistema de cobro de esto como está funcionando en otras provincias que puedas pagar o con el celular o con débito. Claro, abrir las posibilidades. Abrir las posibilidades, con lo cual lo primero que pasa es que ya no tienes que andar buscando para cargar. Claro, que es bastante incómodo, son pocos los lugares que hay de carga. Y comprar el plástico. Entonces me parece que eso va a ser un avance importante y eso nos va a permitir tener los beneficios de la tarifa social federal. Así que sé que están trabajando fuerte, AETAD, para implementar un sistema que de alguna forma es superadora a la SUBE porque la SUBE es como monopólico. Así que bueno, estamos esperando que podamos dar esos avances y que se, te repito, en toda la provincia me parece que hay que dar una discusión de cómo seguir con el transporte público de pasajeros en Tucumán. Particularmente se plantean distintas alternativas, bueno, de lo que se está hablando por lo menos, ¿no? ¿Cómo ha visto lo que menciona como lo que podían ser algunas soluciones como aumentar la proporción del pago del boleto estudiantil o avanzar con el tema de las concesiones, ¿no? Mira, claramente, y ya viene esto, a fuerza de ser honesto, el tema de las concesiones desde la gestión nuestra pasada con Germán del Faro, que ya había varias líneas que habían partido de las concesiones. Me parece que todo eso, te repito, hay que volverlo a sincerar, la cantidad de líneas de colectivos que tenemos, el porte de los colectivos, si vamos hacia un boleto único, el tema de las tarifas. Antes nosotros teníamos una tarifa hasta antes del gobierno edual de que se empiece a subsidiar aproximadamente de un dólar. Hoy te podría decir, me da la impresión que si yo haría la ecuación económica entre si llevamos en San Miguel de Tucumán el boleto casi a 900, a 1000 pesos, ya estamos en un dólar, el dólar oficial. Y si eso le aumenta la cantidad de subsidios que le damos, bueno, creo que hay que sincerar todo eso. El transporte hay que ponerse de acuerdo en una cosa, público, paseo, es necesario, es necesario. Lo usan los estudiantes, los trabajadores, lo usamos, para todos se usa y en todos los países. Bueno, ahora hay que hacerlo eficiente, no puede ser que sigan una actividad que dicen que todo el tiempo pierde plata y que el Estado tenga que poner plata. Me parece que hay que de verdad ponerse a ver y de alguna forma resolverlo para siempre. Inclusive esto de los aumentos, me parece que no puede ser que el Consejo esté reuniéndose todo el tiempo más con esta inestabilidad económica, me parece que ahí debería haber alguna polinómica, algo automático que se aumenta. Nos pasa con la obra pública. La obra pública se hace en reeducación de precios si en algún mes sube más del 5%, ya sea el recurso humano, que es el pago de sueldo de personal, o ya sean los materiales. Bueno, no hay que estar discutiendo mucho, entonces me parece que con todas estas cosas van a ser un sistema más eficiente, más moderno y sustentable. En muchos lugares del mundo, en todo lugar del mundo funciona y funciona bien. Tenemos que lograr eso, creo que una deuda pendiente del Estado, tanto provincial como los municipios, de dar un servicio de calidad eficiente y que funcione. Ha estado trabajando también el tema de defensa al consumidor en lo relativo a los pagos con tarjeta. Así es, estuvimos mucho y vamos a seguir trabajando con los derechos del consumidor desde la pandemia para acá, Gaby, creció muchísimo el uso de dinero a través de o billeteras virtuales o débito o crédito. Hoy una persona hace un promedio en la Argentina de 25 operaciones diarias, prácticamente está desapareciendo el dinero físico. Hoy las billeteras virtuales le permiten hasta a los niños a partir de 16 años o adolescentes tener una billetera virtual y hasta a veces si lo manda al cine con una entrada a 4 mil pesos es conveniente mandarlo así. Entonces lo que hicimos, ya aprobamos una ley en la legislatura que ha sido apoyada por todos los bloques y que vamos a empezar a darle difusión y vamos a trabajar con la dirección de comercio, esta ley dice que todas las operaciones que hagamos tienen que ser adelante del cliente porque con el crecimiento del uso también crecieron muchas estafas, especialmente adolescentes, a veces nuestros abuelos. Si o si tienen que tener el PONET o todo delante nuestro. El PONET, claro, es una marca, es el Datafone que es lo que nos permite que nos cobren va a tener que ser adelante del usuario porque inclusive ahora antes con las tarjetas anteriores de débito y auditorio virtual nos daban el ticket. Hoy con las tarjetas modernas que vienen con el chip ya ni el ticket nos dan, o sea, ni siquiera podemos ver cuánto nos cobraron a menos que uno revise obviamente sus datos bancarios. Entonces me parece que lo más sano es que todas las operaciones que se hagan con cualquier sistema de pago a través de esto de tarjetas, billeteras virtuales, débito, crédito, se hagan adelante del cliente y se pongan el monto adelante del cliente. Esto va a evitar no solo algún empleo desleal de alguna empresa que uno puede cobrar de más o uno puede cobrar dos veces porque uno no sabe lo que está pasando. Va a evitar que nos saquen una foto de la tarjeta o viste que con una foto de la tarjeta y del DNI yo podría comprar cualquier cosa en forma online no necesito estar. Va a evitar también que se lleven la tarjeta de mi vista entonces yo le voy a estar viendo. Han crecido mucho ese tipo de estafa así que me parece que este es un avance importante en cuanto hace a ganar en seguridad para quienes usan tarjetas de crédito, débito, billeteras virtuales y hay mucho camino ahí en ese tema de los derechos del consumidor con respecto a toda esta economía que hoy hay online que le llaman para trabajar para mejorar estuvimos también con el defensor del pueblo con el secretario de comercio del interior para hacer una serie de normativa de cosas que hace cuatro o cinco años no existían y que hoy todos los ciudadanos estamos usando muy frecuentemente y que son pasibles de muchas estafas. Lo cambio de tema ¿cómo ha visto el discurso del presidente anoche en el congreso?